Muchas gracias por acompañarnos como siempre y acá estamos en una reunión mensual más de Asela con todos los integrantes del grupo y bueno, algunos que no pueden venir, pero siempre estamos comunicados. Exactamente, la comunicación es importante. Y bueno, y en este mes, ¿cuál es el tema? En realidad todos los meses nos reunimos para entregar el listado actualizado, que siempre por ahí agregan algún producto que no estamos sabiendo y bueno, acá nos enteramos de eso, que ese listado nos provee Asela y bueno, y siempre hay algún celíaco nuevo. Hoy tenemos gente nueva también, en realidad ya era celíaca, pero bueno, hoy nos puede acompañar y bueno, está Gladys también que nos está acompañando. Y bueno, todos los celíacos que pueden venir siempre nos acompañan, pero ya te digo, por más que no vengan a las reuniones, estamos comunicados y unidos por esta causa en común. Pero, ¿hay más celíacos o es que se están conociendo como celíacos? Sí, hay más celíacos. En realidad, siempre los hubo, pero ahora están diagnosticados. Y bueno, y como siempre decimos, esa es la lucha nuestra desde el grupo y desde cada celíaco y cada familiar. Que el celíaco recién diagnosticado pueda cambiar su calidad de vida y pueda estar bien, pueda curarse en realidad, porque sabemos que nosotros no tenemos medicación. Con la dieta libre de gluten estamos curados y tenemos una vida saludable como cualquiera. Y en cuanto al conocimiento, en cuanto a los comercios, ¿hay más? ¿Es difícil conseguirlo? Sí, en realidad los productos que son envasados y aptos para celíacos, gracias a Dios, acá en Salto ahora tenemos un montón de lugares y como siempre queremos agradecerle a las firmas y a los comerciantes y hasta en comercios chiquitos que por ahí se preocupan por nosotros y que son amigos desde una carnicería hasta... o sea, hay un montón de lugares que podemos acceder a los productos. Los elaborados es más complicado, porque bueno, recién lo hablábamos, por ejemplo, Gladys, ella hace productos, elabora productos para celíacos, pero es celíaca. Entonces, como que el otro celíaco lo consume tranquilo porque sabemos de qué se trata. Y bueno, y con los comerciantes tenemos esa deuda... con los comerciantes me refiero a restaurantes y lugares donde vendan comidas hechas, tenemos esa deuda pendiente de querer lograr acá en Salto, como pasa en las ciudades grandes o en ciudades más grandes, justamente como en Buenos Aires, en ciudades, por ejemplo, como Mar del Plata, o que hay en todos lados menú para celíacos, en la mayoría de los lugares. Entonces, bueno, la deuda pendiente ahora acá con la comunidad celíaca en Salto es lograr que en restaurantes y en lugares donde venden comidas hechas tengan, aunque sea, un menú para celíacos, que uno pueda consumirlo tranquilo. Y también decirle al comerciante que nosotros no es para complicarle la vida a ellos, de hecho estamos para ayudarlo porque uno puede tener, lo que hablábamos recién, puede tener el menú para celíaco en un restaurante donde hay comida que no es para celíaco, pero tiene que tener también el cuidado con la manipulación, que eso es lo más complicado por ahí, de vender un menú para celíacos. Porque vos podés, a ver, el celíaco puede comer un pedazo de carne bien cocido con ensalada, pero ese pedazo de carne y la ensalada tienen que estar cuidados adentro, donde es la manipulación, y no estar en contacto con las harinas, no estar en contacto con el pan. Entonces, bueno, pero para eso nos ofrecemos todo, no solamente yo, todo el grupo de celíacos, para quien quiera, no vamos a dar un curso de manipulación, porque también por ahí teníamos ganas de hablar con la gente que se dedica a esto, claro, para que, bueno, el comerciante que esté interesado se le pueda dar un curso de manipulación a las personas que están dentro, a las que cocinan. Porque por ahí el dueño, también lo hablábamos recién, está todo bien, y podés decir, sí, es apto, le ponemos el logo, se habilita, pero, y la persona que lo manipula adentro, lo hace bien. Tiene que ser. Claro, exactamente. Así que, bueno, ese es un nuevo desafío para la comunidad celíaca en Salto. Bueno, la verdad que los vemos que van creciendo, ¿no es cierto?, en cuanto a actividades y en cuanto a mejorar la vida de cada uno de los celíacos. Sí, ni hablar, eso lo repetimos en cada reunión y cada vez que estamos con ustedes y en todos los medios. primero y principal, que por ustedes, gracias a ustedes, fue la difusión y, bueno, y a seguir en el grupo y uno entiende que lo volvemos a repetir, como en la reunión pasada, que por ahí uno ahora tiene acceso a internet, que todo, y está buenísimo que así sea, pero la idea de ACELA es que no se pierda esto de las reuniones y del grupo, de que podamos estar unidos y que cualquier problema que tengamos o cualquier necesidad de una persona celíaca, estemos ahí para contenerlo y ayudarlo y saber cómo resolverlo. Bueno, esa es la idea. Bueno, sabemos que es así, las dejamos que sigan trabajando y las felicitamos, ¿eh?, por esto de seguir con el grupo, de estar juntos y, bueno, de trabajar para un bien común. Esa es la idea, trabajar para el bien común y para que el celíaco tenga una vida saludable y poder cambiar, porque hasta que el celíaco no está diagnosticado, realmente la pasa mal.